Una luz de esperanza se abre para los menores que viven con VIH-SIDA. El Gobierno Nacional anunció la extensión de la cobertura del bono Joaquín Gallegos Lara para este importante sector de nuestra población. Firmó un decreto para extender el bono Joaquín Gallegos Lara a las personas, a nuestros queridos hermanos que tienen enfermedades catastróficas y más aún todavía lo extendió a los niños de hasta 14 años de edad que estén afectados del VIH más conocido como SIDA. Según voluntarios de Orfeids, una de las fundaciones que trabaja en el acompañamiento de familias y personas con VIH, afirmaron que la decisión es positiva, pues los recursos servirán para que los niños continúen con sus tratamientos. Para garantizar el vínculo de esa familia con ese niño y para acercarlos más y de esta manera fortalecer esa relación y de otra manera también ir acabando un poco con el estigma de la discriminación. Claudia, quien es madre de un menor que fue infectado de VIH al nacer, también ve con buenos ojos esta medida, ya que por su estado de salud, la falta de recursos y la discriminación a la hora de conseguir un trabajo, le es difícil atender a su hijo de manera adecuada. Voy a poder llevar a mi hijo a hacerle ver continuamente al médico, su chequeo, que no falte. Según el gobierno, son 500 los niños menores de hasta 14 años de edad que se beneficiarán con esta decisión. Desde el 15 de septiembre, la ciudadanía podrá acercarse a cualquiera de los centros de atención de la misión Manuel Espejo para obtener más información sobre la ampliación de la cobertura de este bono. Cristian Viteri, Gama Noticias.